En Guatemala esta es la leyenda que cuenta la agonía de María de los Remedios, una mujer elegante y hermosa. Fue casada a la fuerza con un rico y próspero comerciante, don Gracián Palma de Montes de Oca, celebraron su boda a lo grande. Luego de casarse vivió en una gran casa, aislada y refugiándose en su jardín lleno de flores. Se dice que María asistía a la iglesia cada mañana y percibía la mirada de admiración que le daba Juan de la Cruz, un fontanero de clase baja. Halagada por esos ojos almendrados que la hacían suspirar, le daban la esperanza en el amor que le habían robado al casarse contra su voluntad. Una mañana de noviembre, la casa de María requería los servicios de un fontanero. El primer lampista que llegó no encontró el problema, así que recurrieron a los servicios de Juan de la Cruz. Con gran alegría llegó a la casa de María. El fontanero fingió no encontrar el problema tan rápido como lo había hecho, así que pasó varios días llegando a la casa de María fingiendo trabajar. Al pasar unos días, Juan finalmente confesó saber lo que ocurría y que el trabajo ya estaba arreglado. En ese momento María lo invitó a pasar para platicar en ausencia de su esposo. Luego se hizo costumbre y María seguía encontrándose a escondidas con Juan. Pero fue un impulso que le dio vida a esta leyenda que quedaría escrita, asustando para siempre. Una noche, el amor impulsó a Juan y se deslizó por la ventana del cuarto de la muchacha. Se confesaron su amor hasta impregnarse en la piel el latido de sus corazones, hasta el amanecer. Al pasar unas semanas, María inició con fuertes dolores de cabeza y náuseas. Juan llevó una curandera del pueblo y les dijo que María estaba embarazada, atormentada y asustada por cómo actuaría su esposo. Se escondió de todos, incluyendo a Juan de la Cruz. Una fiel sirvienta fue quien atendió el parto. La noticia que más temía llegó a oídos de María. Su esposo estaba por llegar. María con miedo comenzó a correr hasta llegar a un río, donde la luz de la luna y el silencio de la noche fueron testigos de que ella sumergió al bebé en aquellas aguas frías del río. Arrullado por el silencio de la noche, el bebé soltó el último suspiro en el agua y la última burbuja anunció su muerte. En ese instante, el esbelto y espigado cuerpo de María se transformó por completo. Su rostro se desfiguró y la belleza que todos le atribuían se había ido con el acto cometido. Quedó condenada a andar con la pena de haber perdido a su hijo en las aguas frías y soltó un grito escalofriante que la acompañaría para siempre. Se dice que este grito, al escucharse de cerca, significa que está lejos. Pero cuando es al contrario, debes correr. Hay quienes dicen que María tenía tres hijos y despilfarraba toda la fortuna de su esposo. Luego de que éste muriera, se quedó en la quiebra y por la pena del hambre y falta de dinero, ahogó a sus hijos en el río. María quedó condenada a la pena de la muerte más frívola y descabellada, llorando y gritando por sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!